¡Hola! Soy Marce. ¡Feliz Día de los Niños! Ahora les voy a leer el libro Abrazos y Abrazos de Panamericana Editorial, ilustrado por Daniel Howard. Esta es Osita. A Osita le gustan los abrazos, la miel y salir de excursión. Un día, Osita decidió dar una caminata por el bosque en busca de un sitio donde pudiera encontrar deliciosa miel. Mientras Osita se ponía el morral, su mami le dijo, ¡Primero lo primero! Necesitas un abrazo, un gran abrazo peludo antes de irte. Y mamá osa le dio una fuerte estrujón a Osita. Mamá se quedó mirando a Osita mientras ella tomaba el sendero para empezar su caminata. Por el camino, Osita se encontró con Ardilla. Parecía triste. ¿Qué te pasa, Ardilla? Le preguntó Osita. Mi bellota cayó por un hoyo y no puedo alcanzarla. Mira la bellota. ¡Primero lo primero! Necesitas un abrazo, un apretado y cálido abrazo de amigos. Osita le dio a la ardilla un gran apretón. Apretón en Colombia significa un abrazo fuerte. Después, Osita sacó de su morral dos bellotas y se las dio a Ardilla. Ardilla quedó muy contenta con sus bellotas, de modo que Osita continuó su camino. Osita vio a Mapache en el sembrado de moras. Parecía triste. ¿Qué te pasa, Mapache? Le preguntó Osita. Me lastimé una zarpa recogiendo moras. Le contestó el Mapache. ¡Primero lo primero! Necesitas un abrazo. Un alegre y jugoso abrazo. Osita le dio a Mapache un gran apretón. Luego, Osita sacó una bendita de su morral y se la puso en la zarpa lastimada a Mapache. Mapache se sintió mucho mejor, de modo que Osita continuó su camino. Al llegar al río, Osita vio a Castor. Parecía triste. ¿Qué te pasa, Castor? Le preguntó Osita. Tengo una astilla en la cola, dijo el Castor. ¡Primero lo primero! Necesitas un abrazo. Un profundo abrazo. Osita le dio a Castor un gran apretón. En su morral, Osita encontró unas pinzas. Y con ellas, extrajo la astilla. Al llegar al estanque, Osita vio a Sorrilla. Parecía triste. ¿Qué te pasa, Sorrilla? Preguntó Osita. Todos me dicen. ¡Qué vuelo feo! Dijo Sorrilla. ¡Primero lo primero! Pero necesitas un abrazo. Un oloroso y panzudo abrazo. Osita le dio a Sorrilla un gran apretón y sacó de su morral un jabón de aromas que olía muy bien. Sorrilla se dio un baño de burbujas en el estanque y quedó oliendo de maravilla. Entonces, Osita continuó su camino. En busca de miel, Osita trepó al árbol más grande que encontró. En la copa vio a Búho. No encuentro mi nido, dijo Búho. ¡Primero lo primero! Ahora necesitas un abrazo. Un mullido y emplumado abrazo, dijo Osita. Osita le dio a un búho. ¡Un gran apretón! Osita sacó unos binoculares de su morral y buscó el nido en el bosque. Osita lo encontró en una pradera y vio que muy cerquita había un panal lleno de miel. Búho estaba feliz de haber encontrado su hogar. Osita corrió hacia la miel y Búho la siguió muy de cerca. En aquella pradera, Osita encontró la miel. Era una miel dorada que goteaba directamente su hocico. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh, oh! ¡Oh! Vinieron las abejas. ¿Qué va a pasar? ¡Ay! ¡Ay! Una abeja aterrizó en la punta de la nariz de Osita y le clavó su aguijón. ¡Ay! Eso duele, dijo Osita. Todo está bien, Osita. Sí, todo está bien. Osita comenzó a llorar. Le dolía la nariz y se sentía muy sola. Pero justo en ese momento apareció escuchar unos sonidos familiares. ¡Eran sus amigos! ¿Qué te pasa, Osita? Le preguntaron. Una abeja me clavó su aguijón en la nariz, dijo Osita. Primero, la primero. Todos en coro dijeron, necesitas un... ¡Abrazo! ¡Abrazo! Un reconfortante y peludo y caluroso abrazo. Todos sus amigos y amigas le dieron a Osita un gran apretón y ella se sintió mucho mejor. Osita tuvo un día divertido de excursión por el bosque y encontró miel. Por el camino aprendió que la amistad y hacer nuevos amigos y amigas eran cosas maravillosas. ¡El fin! Muchas gracias, amigos. ¡Feliz Día del Niño! Gracias al Hispanic Heritage Council por preparar este evento tan espectacular en celebración de todos ustedes. ¡Mua!